Mientras en Ecatepec, en el Estado de México, policías son exhibidos gracias a un video de cámaras de seguridad ubicadas en una refaccionaria, agrediendo a tres de los trabajadores. En el video fechado el martes, ahí está, el martes a las 3.30 de la tarde, se ve como llega una patrulla con cuatro elementos a bordo. Uno de los jóvenes se acerca a la unidad, un policía desciende, pidiéndoles que entreguen su celular. La víctima se niega, el policía lo jala de la ropa y un tercer hombre reacciona a la agresión. Ahí lo vemos otra vez, permítanme verlo. Trae el celular en la mano, lo forcejea, el otro reacciona, empieza ahí un forcejeo entre un elemento, viene otro. Y luego una de las personas toma su celular, él, para fotografiar o grabar a los elementos. Y al acercarse a la patrulla, el copiloto se lo arrebata e intercambian ahí palabras. Pero cuando los demás le señalan que hay cámaras de seguridad en esta zona, pues que hace el policía cuando se ve sorprendido, pues regresar el teléfono. ¿Te la vas a robar? ¿Ya no estás robando, ve? ¿Por qué me vas a robar mi celular? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Naucalpan, Cuautitlán Iscali, Ecatep.